Muy bien, vamos a ver una manera fácil y rápida para seleccionar la capa y aislarla, o sea, poder ver las capas en el programa Krita. Acá tengo un ejemplo, como podrán ver, tengo un grupo con muchas capas, y en el tema que es el programa Krita, en este caso es una animación, pero puede servir tanto para la animación como dibujo, pero no tiene una herramienta que otros programas de animación sí tienen, que es, por ejemplo, la mesa de luz, que lo que hace es mostrarte una capa de una forma con opacidad para poder saber dónde está situada la capa en que está seleccionada. En este caso no está. Entonces, primero, lo que vamos a hacer de esta manera rápida es lo que es la selección de capa. Como podrán ver acá, estoy situado en una capa, la cual no sé cuál es, no la puedo ver en la pantalla de dibujo, pero, si selecciono, ven, esta herramienta que es de selección de capa, como pueden ver, ahí me mando al color de brazo, voy aquí, por ejemplo, selecciono y me abre, ven, aquí lo que es la parte de la cabeza, y, o sea, esta es una herramienta de selección de capa. Adicionalmente, otra manera más rápida para saber si estamos situados en esta capa, es, en mi caso, con la tecla L, ven, me aísla todas las capas para saber exactamente dónde estoy. Presiono de nuevo L y vuelve toda la normalidad. De esta manera podemos saber, seleccionar rápidamente la capa que deseamos ver en tanto haya píxeles, y a la vez aíslala para saber exactamente dónde está. ¿Cómo hacemos todo esto? Ahí está, más, dos cositas nomás. Primero tendremos que ir a preferencias, configurar Krita, y para seleccionar la capa debemos ir a lo que sería, eh, preferencias, no, dónde está, acá, preferencias de entrada de lincio, y en esta sección vamos a ir a lo que es selección de capa. En mi caso yo he asignado estos atajos de tecla L2, que es mayúsculas más C con botón izquierdo para elegir múltiples capas, y para modo de selección de capas simplemente he asignado la tecla C más el botón, o sea, más la punta del lápiz que sería el equivalente al botón izquierdo del mouse on the cross. O sea que con esta herramienta, o este atajo de teclado, vamos a seleccionar la capa que deseamos ir rápidamente. Después, para aislar la capa debemos ir a accesos rápidos de teclado, ir al buscador y poner ICE, una manera rápida, y aquí tenemos las opciones. Tenemos tres opciones, dos son prácticamente iguales. Yo tengo aquí seleccionado con la tecla L, creo que por defecto no tiene ningún atajo de teclado, ustedes decían qué atajo de teclado deciden asignarle, pero importante esta, conmutar aislamiento de capa. También tenemos con aislar capa activa, que es, creo que es prácticamente lo mismo que conmutar el aislamiento de capa, creo, no tengo bien entendido esta opción. Pero las dos opciones hacen que desactiva la visibilidad de todas las capas y deja esa capa activa. Después, como extra, tenemos aislar grupo activo. Lo que hace esta opción de atajo de teclado es aislar el grupo que tenemos seleccionado y lo demás queda sin visibilidad, digamos. Solamente deja visible el grupo. Bueno, esto ha sido todo. Ha sido un video muy corto. Espero que les haya sido de ayuda. Cualquier cosa, dejen en la caja de comentarios alguna duda y será hasta el próximo video.